El Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón por medio del Centro Morfo está creando una agencia de viajes que permite brindar recorridos a lugares accesibles y que cumplan con todas las disposiciones de la Ley 7600. Se llama TriTour en recordatorio a la travesía que hicieron hace varios años para luchar por sus derechos y la creación de los asistentes personales. TriTour, que es como se llama nuestra agencia de viajes, todavía tenemos que, como le digo, ir viendo cosas en el camino porque queremos todavía darles más paquetes a nivel nacional también, obviamente, pero este sería nuestro primer grupo que tenemos si venían compañeros de Ecuador. En este momento trabajan en capacitaciones y la elaboración del logo, además de la inscripción correspondiente. Ahorita estamos básicamente escogiendo a las personas o a los turoperadores que ya sabemos que cumplen con eso. Estamos dando también capacitaciones a turoperadores, estas sí las estamos cobrando por lo mismo, pero es un medio para mantener la organización abierta. ¿Cuándo se va a hacer el lanzamiento oficial? Estamos esperando que, bueno, estamos ahorita con lo que es el logo, que tenemos que darle todos los derechos y todo esto de autor, entonces apenas nos salga eso ya vamos a comercializarlo. Los destinos turísticos que están recomendando son lugares que ya conocen. Bueno, ahorita nosotros lo que estamos utilizando como criterio, ¿verdad?, para destinos turísticos es básicamente los que nosotros conocemos y que sabemos que tienen como esa inquietud o esa responsabilidad de realmente brindar sus servicios sean accesibles, ¿verdad? Que los turoperadores, si es un establecimiento, cuente por lo menos con las condiciones de accesibilidad básicas para que las personas en situación de discapacidad puedan ingresar a ellas. Y que dicho ese paso, ¿verdad?, más bien instamos a que los demás turoperadores puedan ir acondicionando también todos sus establecimientos o los servicios que brindan en este ámbito. Por lo tanto, también se ha trabajado muy fuertemente con la Oficina de Gestión Turística de la Municipalidad y el CONAPDIS que vienen trabajando ya de hace muchos años también lo que es turismo accesible, entonces más bien ya conocemos un poco quiénes cumplen y quiénes no cumplen, ¿verdad? Y obviamente les vamos a dar prioridad a las personas o a las empresas, turoperadores que están haciendo todo ese esfuerzo para cumplir con las condiciones de accesibilidad, ¿verdad? Porque el turismo accesible es un derecho que tenemos todas las personas, está garantizado en el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y creo que ya es tiempo también que se aproveche, ¿verdad?, el poder hacer sus espacios accesibles y que las personas en situación de discapacidad puedan tener esa recreación y como cualquier otra persona. Con ello lo que buscan es tener ingresos para mantener el centro activo y brindarle servicio a la población con discapacidad. Como nosotros tenemos que ir buscando ya actividades o soluciones para poder ser autosostenibles, ¿verdad?, como Morfo, porque ya se nos termina el proyecto, esta ha sido una de las ideas, ¿verdad?, que estamos queriendo concretar, que es esta agencia de viajes, TriTour, como le decía, y ojalá pronto más bien nos estemos ya indicando qué paquetes tenemos también para ofrecerles, ¿verdad?, también a los clientes acá en Costa Rica, pero la idea es esa, también que sea una actividad o una fuente de ingresos también para tener el centro abierto, porque muchos de los servicios que nosotros damos acá son gratis, ¿verdad?, y no tenemos ahorita apoyo del Estado ni nada, entonces tenemos que ir buscando estas otras soluciones para poder seguir manteniendo ese norte o esa responsabilidad que nosotros como Centro Morfo sentimos para darles el servicio a la población en situación de discapacidad. Ya comenzaron a trabajar en el proyecto que esperan que pronto empiece de lleno a dar sus frutos.